El gobernador Roberto Borja Angulo felicitó al boxeador chetomaleño Sergio Yeyo Thompson, quien el sábado pasado se impuso en Dian Rounds a Ricardo Dinamita Álvarez en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, triunfo que le permitió mantener el cinturón internacional ligero del Consejo Mundial del Boxeo, CMB. Un reconocimiento a Sergio Yeyo Thompson, porque es el primer quitanaroense que en horario estelar en Las Vegas, en el MGM, participa en una pelea estelar, en una función estelar, portando como siempre con orgullo el nombre de Quintana Roo, de Chetumal, de Cancún, y desde luego siendo un quintanaroense destacado, un chetumaleño destacado. Roberto Borja dijo a Thompson que el encuentro del sábado fue una gran pelea y apuntó que para el Quintana Roo y el gobierno del estado es un orgullo tener a deportistas que estén sobresaliendo en los ámbitos nacionales e internacional. Muchas felicidades Yeyo, te mereces este reconocimiento, te lo has ganado a pulso, te mereces el reconocimiento de tus paisanos y nada más nos queda decirte que vamos a seguir apoyando con todo el deporte, al boxeo, a todo lo que se refiera al deporte amateur, lo vamos a apoyar y que tú tienes que ser ese ejemplo para muchos deportistas quintanaroenses y mexicanos. Finalmente felicito al promotor deportivo del Yeyo, José Alberto Álvarez Gómez, propietario de Cancún Boxing, por el apoyo que brinda a ese deporte que ha puesto en alto el nombre de Quintana Roo y México. Para Notivision, José Palma.